Anoche Anoche, soñando, he visto a Dios llorando, jamás lo olvidaré. Anoche, ahora que estoy despierto, aún me parece cierto, yo quiero contar al mundo lo que soñé. Anoche, soñando, he visto a Dios llorando, jamás lo olvidaré. Yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba, me respondió el Señor que por nosotros se apenaba. ¿Por qué ya no guardamos sus santos mandamientos y nuestros pensamientos se alejan de su amor? Me habló con triste voz de tanto niño abandonado, de la miseria atroz de muchos pueblos destrozados. ¿Por qué si lo queremos y lo necesitamos? ¿Por qué ya no dejamos de hacer llorar a Dios? Yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba, me respondió el Señor. El Señor que por nosotros se apenaba, porque ya no guardamos sus santos mandamientos y nuestros pensamientos se alejan de su amor. Me habló con triste voz de tanto niño abandonado, de la miseria atroz de muchos pueblos destrozados. ¿Por qué si lo queremos y lo necesitamos? ¿Por qué ya no dejamos de hacer llorar a Dios? Yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba, me respondió el Señor que por nosotros se apenaba. ¿Por qué ya no guardamos sus santos mandamientos y nuestros pensamientos se alejan de su amor? Me habló con triste voz de tanto niño abandonado, de la miseria atroz de muchos pueblos destrozados. ¿Por qué si lo queremos y lo necesitamos? ¿Por qué ya no dejamos de hacer llorar a Dios?